Y estamos de vuelta a mí de Mejor Sumedito en Casa y tenemos unas preguntas todavía pendientes en este bloque. Para poder aclarar sobre lo que es muerte materna. Tenemos una llamada al aire. Buenos días. Buenos días. Tal vez no es muy relacionado a lo que están ustedes hablando, pero yo quería hacerle una preguntita. Les llamo desde Cuenca. Muchas gracias. Y yo ya tengo 72 años. Cuando yo me casé, a los 24, me quedé embarazada. Y fue una reacción rara, porque yo soy deportista, me alimentaba bien todo eso. Y me dio hipermesis gravídica. No sé si ese nombre lo conoce. Hipermesis gravídica, donde que tuve que estar en el hospital los nueve meses, porque me querían provocar aborto, pero yo no quería. Pero bueno, a la final di a luz y fue natural. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Yo tengo una hija que se casó y ella no pudo tener niños. Tiene algo que ver con lo que yo tuve, porque a ella la examinaron y todo, y no tenía ningún problema, pero ni el esposo ni ella. Y no sé por qué razón no pudieron tener hijos y ellos adoptaron a dos niñas. Entonces, quería saber, o sea, qué repercusión tuvo tal vez lo que yo tuve anteriormente, hipermesis gravídica. Si es tan amable. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Se nos sale un poquito de la temática de muerte materna, pero en la medida de las posibilidades brevemente. Si es que este cuadro es familiar para la temática. No, básicamente la hipermesis gravídica, normalmente una paciente cuando se embaraza, mareos, náuseas y vómitos. Eso es un clásico. Correcto. Es un cómico. Pero la hipermesis gravídica lo que hace es aumentar estos tres síntomas. Se exagina el cuadro. Uf, lo aumenta a la enésima potencia. Por eso se llama la hipermesis gravídica. Ahora, hay pacientes que normalmente este cuadro lo presentan en el primer trimestre, hasta la mitad del segundo trimestre, hay otras que lo presentan durante todo su embarazo. Pero no es algo que, como quien dice, es hereditario. No, 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 no lo es. No incida necesariamente en infertilidad, que es otro tema. Básicamente. Claro, porque por ahí va el asunto, justamente. El cuadro de ellos ya es un cuadro de infertilidad que puede afectar, puede ser uno de los dos o ambos. Eso ya es otro tema que podríamos estar conversando. Lo importante es que el cuadro que ella menciona que ha tenido no necesariamente tiene que ser el factor incidente para que su hija no haya podido consumir. No, no, para nada. Eso es lo importante ahí para poder aclarar esta pregunta, que igual muy agradecidísimos con las llamadas de Cuenca, que siempre es un gusto recibirlas, es de que el cuadro en mención no necesariamente incide, pero que esto es una situación que va más por el área de infertilidad, que sería a tratarse con un especialista directamente en el área. Así que muchísimas gracias, Pudual, por la llamada. Estamos muy atentos a ustedes siempre. Vamos a pasar a las siguientes preguntas porque tenemos un programa que se nos ha ido bastante rápido, un tema muy interesante. Así que las causas principales de muerte materna, ¿cuáles serían? Esas las mencionamos hace un momento, ¿no? Así es. Ahora vamos a clasificarlas de pronto de la mayor incidencia a la menor incidencia en el entorno del Ecuador. Primera, trastornos hipertensivos. Bien. Trastornos hipertensivos, hemorragias, postparto y la sexis puerperal. Son las tres en ese orden. Pero la que tiene una muy alta incidencia son los trastornos hipertensivos. Y ahí es donde en realidad es importante mencionar, pues cada paciente en cada control prenatal se la educa. Se educa al paciente y por eso es también recomendable que no solo vaya la paciente, que vaya el esposo, que vaya la mamá. O sea, porque mientras más personas estén educadas en este tema de las señales de peligro y reconocerlas, es mucho más fácil. Así sumamos. Sí, básicamente. Entonces, dentro de las señales de peligro, pues nosotros mencionamos, señora, si usted tiene un dolor de cabeza. ¿Por qué? El trastorno hipertensivo hay ocasiones en las que manifiesta molestias, pero hay ocasiones en las que es silencioso. Se enmascara. Se enmascara. Entonces, tal vez no tengo dolor, pero se me hinchan los pies. Obviamente no estoy diciendo que toda paciente, porque en el embarazo es clásico. Sí, tampoco queremos que nos alarmemos por cualquier cosa. No, sino que es bueno reconocerlo, porque por ejemplo, cuando ahí se hinchan los pies, y por ejemplo, recomendamos que la paciente se acueste con las piernas hacia arriba, y normalmente la hinchazón baja. Baja, disminuye. Perfecto, pero ¿qué pasa si no? Sí, persiste. Ahí ya es una señal de peligro que la paciente tiene que reconocer, no siempre relacionarla con un trastorno hipertensivo. Pero con la atención inmediata. Así es. Por eso son los controles necesarios previos para poder determinar si es que hay una probabilidad de algún trastorno hipertensivo que tenga que ser considerado. Entonces, por ejemplo, la paciente no se da cuenta, o no se quiere dar cuenta, pero la mamá sí, el esposo sí, y hay más personas que lo vean. Entonces, mientras más personas identifiquen eso como una señal, es mejor. Ahí viene la típica frase de que, como a mi amiga le pasó, entonces es normal en mí. Cada mujer es diferente, cada embarazo, incluso cada embarazo, eso es una énfasis que vamos a poner en las conclusiones, es diferente. Vamos a pasar a la última pregunta, porque aquí tenemos que ir a las recomendaciones que son para ustedes con respecto a este importante tema. Menciona lo siguiente, ¿cuáles son las complicaciones en una muerte materna? Y vamos a clasificar esta pregunta de complicaciones en muerte materna tanto cuando muere la madre, en la etapa de gestación, en el parto y en el perpúrbio. ¿Cuáles serían las complicaciones en esas tres etapas que usted nos ha mencionado? Bueno, básicamente la complicación en las tres etapas es básicamente la misma, es una muerte. Correcto. Obviamente eso es un evento que va a afectar de una manera increíble al entorno de la paciente, a sus familiares, sea que ella muera durante el embarazo. Y en el embarazo, por ejemplo, si ella llegase a tener la muerte materna, mencionamos, ¿puede ser rescatado de pronto el producto si es que está en etapa madura? Por lo general se hace lo posible. Por lo general se hace lo posible. Por ejemplo, ahí hay una complicación, pero puede ser que sí exista esa posibilidad. Claro que sí. Por lo general siempre se intenta salvar a los dos. Exacto. Se hace lo posible por salvar a ambos, pero depende de cómo respondan ambos, cada uno. Y en el parto, por ejemplo, que durante el parto llegase a fallecer la madre, las probabilidades, ¿qué complicaciones pueden existir con ese niño o con esa niña que nace? Obviamente pues el bebé no tendría el calor materno y obviamente se tendría que buscar otros medios de alimentación. Primer factor sería la alimentación. Así es. Porque por lo general siempre se recomienda que los seis primeros meses sea la lactancia materna. Correcto. Ya, la que se le dé como alimento principal. Esa sería la primera complicación en ese caso. Y la ausencia, básicamente. La ausencia de la madre. La ausencia de la esposa. La ausencia de ella como hija. La ausencia como persona. O sea, siempre es un problema. Hay ocasiones en las que se dice que no se está dando la importancia que se debe a esto, pero se está trabajando mucho como Ministerio de Salud Pública. Se trabaja mucho con el objetivo de evitar estas muertes maternas. O sea, hacer lo que humanamente posible podemos hacer para poder evitar al máximo. Pero aún así se dan los casos y es lamentable. O sea, no es que es un número más, una estadística más. Es lamentable en realidad. Y más que nada, uno como profesional, que yo me entere que una de mis pacientes termine así. Yo como profesional me veo afectado anímicamente, porque puedo decir que se crea ese vínculo, esa relación médico-paciente, obviamente siempre en base al respeto. Profesionalmente. Pero estamos hablando de que yo trato de hacer que mi paciente curse su embarazo, su parto y su puerperio de la mejor manera posible. Ya que mencionamos ese tema justamente del vínculo que se genera de especialistas de la salud, que es algo muy común en nosotros, obviamente, por la profesión que practicamos. ¿Existe algún equipo, aparte del obstetra, que maneje este caso en su experiencia, aparte de usted? Claro que sí. Cuando existe una muerte materna. Vamos a mencionarlo desde la perspectiva dura del tema. O sea, hay una muerte materna de un paciente. ¿Quiénes son los especialistas que se involucran en esa temática? Básicamente todos. ¿Quiénes serían? Desde el especialista en ginecoxtetricia, el obstetra, que fue el que tal vez atendió a la paciente, el estadístico, inclusive. Y dependiendo de la causa de la muerte materna, pues se convocaría a los demás especialistas. El hematólogo, el endocrinólogo, dependiendo de las causas de la muerte materna. Siempre el estudio de qué pasó, de por qué ocurrió, en qué parte se cometió el error o la falta de una acción. O sea, si hay un equipo, inmediatamente se activa la alarma de una muerte materna. Si aquí se activa el equipo de muerte materna. Yo tengo una pregunta ahí. ¿En ese equipo hay especialistas en psicología? No. ¿No tienen especialistas en psicología? No, la verdad que se activa, sí, como equipo, pero la parte psicológica para la familia. Porque en el momento en que se hace la visita domiciliaria, el equipo multidisciplinario realiza las indagaciones de todo, pues se activa la parte de la psicología. Ya, muy interesante. O sea, sí hay activaciones de diferentes equipos. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque si estamos hablando que es una realidad en nuestro país, evidentemente lo que esperamos y queremos conocer es el hecho de cómo se van activando los diferentes protocolos que existen para prevenir, como también para actuar frente a una situación de crisis como esta. Que es lo que nos permitiría también sentirnos de alguna manera seguros de decir, bueno, conocer el por qué, que es básicamente lo que todo el mundo se va a preguntar, ¿por qué pasó? ¿Por qué pasó? Y más allá de buscar culpables y no hacernos responsables los procesos, porque es una vida, ¿no? Así es. Y que a veces, como usted bien menciona, y creo que esto es muy importante tenerlo en consideración el día de hoy, es de que tenemos que tener los cuidados necesarios. No todo es el especialista, sino cada uno es responsable de seguir las indicaciones para poder cumplir, ¿verdad? Es un trabajo de equipo. Exacto. Nosotros hacemos nuestra parte como saludrista y el paciente hace su parte. Con sus familiares. Con sus familiares. Esa es la isomatoria. Y a todo esto, pues justamente pasamos ya a la parte final del programa, nuestro querido obstetra, recomendaciones que nuestros televidentes necesitan saber sobre la muerte materna. Bueno, no solamente por qué sucede, sino que qué tienen que hacer, qué recomendaciones les podemos dar para evitarlas justamente, que es el principal énfasis del programa del día de hoy. Quiero hacer énfasis en la parte del control prenatal nuevamente. Obviamente en esa parte también es inconveniente, pero nosotros como Distrito 4 de Salud, del Ministerio de Salud, hemos realizado algunas estrategias con el objetivo de que la paciente pueda acceder a su control prenatal. Porque lo principal que nos dicen es que yo llamo y me dan cita para tres meses, cuatro meses, y eso es un problema. Pero en el Distrito 4 de Salud, pues nosotros tenemos la disposición, en cada centro de salud del Distrito 4, de que toda paciente embarazada o toda paciente que vaya por planificación familiar, tiene acceso directo, sin necesidad de llamar. Sin necesidad de llamar al 171, ella puede acceder a un control prenatal. Eso es una estrategia que nos sirve mucho para que la paciente no se pierda. Una, lo que es la parte de las visitas domiciliarias, que nos encantaría mucho que es su colaboración, más que nada, ya que cada médico se encarga, médicos especialistas en medicina general integral, médicos familiares, se encargan de hacer las visitas domiciliarias, dar totalmente la apertura para que eso se pueda dar. Y los controles prenatales. Insisto tanto, no importa cuántos embarazos haya, no importa cuántos embarazos ya haya tenido la paciente, el control prenatal es importante porque cada embarazo es distinto. En el primer embarazo, he escuchado, en el primer embarazo no me ha pasado lo que me pasa ahorita en este embarazo, me comentan las pacientes. Correcto. Es un mundo totalmente distinto y a nosotros como saludistas nos ayuda a identificar oportunamente riesgos o factores de riesgo y nosotros poder tomar medidas. Pero hay ocasiones en que se desestima tanto el control prenatal que ya cuando aparece la complicación, obviamente la culpa del médico, ¿por qué no lo identifico? Recae. Entonces, por eso digo, es un trabajo de equipo. El médico hace su parte, el paciente y la familia hacen su parte. Muy bien. Con estas recomendaciones vamos entonces a concluir con este tema de que justamente es algo que involucra absolutamente a todos. Podemos concluir con que la muerte materna, si bien es cierto un hecho en Ecuador, en Latinoamérica en general, es un tema que se puede prevenir, que es una de las cosas más importantes a hacer énfasis el día de hoy, en que la prevención radica en un buen control, primero que nada, acudir a un especialista y tener en consideración que este es un trabajo en equipo que se proyecta desde la casa hacia adelante. Así es. Podríamos ponerlo en esa perspectiva, porque el origen es el hogar, es decir, que tus familiares, que tu pareja y que tú, como madre, pues estés bastante educada, instruida en estas temáticas y que tengamos muy claro que cada mujer es diferente, cada embarazo va a ser distinto, que hay factores de riesgo que existen, así es, pero por suerte y para beneficio de todos, pues tenemos especialistas como aquí nuestro obstetra Rojas, que nos ilustra con estas temáticas y que nos permite saber que el Ministerio de Salud Pública en el Distrito 4, en este caso que quedan sauces, si no me equivoco. No, el Distrito 4 queda en 25 y García Goyena. Perdón, 25 y García Goyena. Sí, seguro. Pues cuentan justamente con el servicio para que ustedes puedan acudir, en este caso, pues obviamente sin necesariamente una previa cita, para la parte inicial, que es el control prenatal. Inicial o en cualquier etapa del embarazo. O en cualquier etapa. O en cualquier etapa del embarazo. Ese es un beneficio que tendrían solo en ese distrito, en todos. Por lo menos así lo manejamos. Perfecto, excelente. Entonces, esas serían las conclusiones. Estamos muy agradecidos con su visita. Recuérdenos, por favor, o indíquenos sus redes sociales, su número de contacto, para que nuestros clientes puedan hacer su consulta. Claro, el número de contacto, pues, para cualquier duda, en realidad. Estamos para servir, siempre lo he dicho. Estamos nosotros para servir. Pueden llamar al 0969-77-0085. Está en pantalla. Ajá, el Oxetra César Rojas. Y con gusto, pues, estaremos atendiendo cualquier duda como Ministerio de Salud. Excelente. Muchísimas gracias por su visita el día de hoy. Realmente ha sido un tema bastante interesante, muy fuerte, sin duda alguna, hablar de muerte. En Viva Mejor nos caracterizamos siempre por precautelar la vida, como todo especial está la salud. Sin embargo, sabemos los riesgos que ocurren y que este tipo de situaciones lo más importante para nosotros es que al abordar esta temática, que es fuerte, saber que se puede prevenir y que existen maneras de poder llevar a cabo esto de la mejor forma posible en cualquiera de los cuadros que se presenten. Nuevamente, muy agradecido con su presencia el de hoy. Muchas gracias. A nuestros televidentes por haberse comunicado con nosotros, sus llamadas, tanto sus consultas también por redes sociales, que en su momento las vamos también a dar respuesta. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez. Los invitamos a ver Reprise hoy a las 19 horas y los esperamos el día de mañana nuevamente en punto. Muchísimas gracias. Buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!